La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Caballeros, le canto a la gente del color Marfil Negro los llamaban los ingleses y holandeses Que allí los desembarcaron al cabo de largos meses En el barrio de Retiro, un mercado de esclavos De buena disposición y muchos salieron bravos De su tierra de leones se olvidaron como niños Y aquí no se querenciaron la costumbre y los cariños Cuando la patria nació, una mañana de mayo Pero el bancho azul no sabía hacer la guerra cada Alguien pensó que los negros no eran ni zurdos ni ajeros Y se formó el regimiento de párados y de monedos El sufrido regimiento que llegó al número seis Y del que dijo Azkazubi más bravo que Galilés Y así en la otra banda, esa moderada de grito de soler Atropelló la Greiner, atropelló en la tierra Atropelló la carga del cerrito Atropelló en fierro, mató a un negro Que es casi como si hubiera matado a todos ¿Qué es lo que yo en serio? Se de uno que murió por la bandera De tarde en tarde en el sur Me mira un rostro moreno, trabajado por los años y a la vez triste y sereno, aquel cielo de colores. Y si estas largas se han ido, se nos ha llevado el tiempo, el tiempo que es el olvido. Alta la voz y animosa, como si cantara flor, hoy caballeros le canto a la gente de color. ¡Gracias! ¡Gracias!